Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Policía Nacional Civil lanza la campaña de prevención para esta Semana Santa. Si conduce, no beba bebidas alcohólicas. Así lo dio conocer José Vázquez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de esa institución. Así el Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil y comprometidos con la seguridad de los ciudadanos en esta Semana Santa, la PNC ha iniciado con prevenciones, esto utilizando los medios de comunicación de la Policía Nacional Civil y también los medios locales apoyados para dar a conocer prevenciones. Esto se estará realizando en las próximas semanas. También se han girado instrucciones para que la Delegación de Prevención del Delito realice las prevenciones, entregando afiches para que no pierdan de vista a los niños si van a salir a algún lugar, específicamente donde estén las alertas a María, ya que se estarán verificando las directrices del área de salud para evitar que el COVID-19 se siga propagando y la Policía Nacional Civil en esta Semana Santa estará apresto a las directrices que indique el área de salud para lo que es la Semana Santa. José, también se estarán implementando operativos en diferentes sectores, tanto del Departamento de Jalapa como del país, para evitar que conduzcan bajo efectos de licorio y ocasionar algún accidente de tránsito. Así es, se estarán implementando más operativos, esto en las rutas principales y también recorridos de seguridad ciudadana en las aldeas, en los centros turísticos, para que personas que conduzcan vehículos de 4 o 2 horas no conduzan bajo efectos de licorio. De ser sorprendidos, pues serán puestos a disposición del juzgado correspondiente. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net